Mi nombre es Eduardo Boray López, yo soy médico veterinario de la Veterinaria Valebet, de animales exóticos y silvestres. El día de hoy estamos con cuatro ejemplares de conejitos, son cuatro gazapos que no deben tener más de tres semanas, el más pequeño yo creo que deben tener un par de semanas, los cuatro ya se ha hecho la evaluación y hemos visto que tienen diferentes tipos de patologías, debido a que han sido destetados a un muy corto tiempo. Este es un tema muy delicado, mucha gente tiene a veces la idea de que los conejos son muy delicados y por eso tienen la idea de que se les va a morir en casa, lamentablemente en nuestro país mucha gente los tiende a estos animales a destetarlos y venderlos cuando tienen muy temprana edad, observan que el animal ya empieza a comer y creen que ya el animal ya puede ser destetado, siendo esto un error muy frecuente en criadores. Por lo general los conejos deben ser destetados a partir del cuarto, quinto, inclusive sexta semana de edad, dependiendo también el tipo de conejo, pero esa es la edad aproximada. Los conejitos no son muy delicados, el tema básicamente del cuidado de ellos es que cuando son destetados a muy temprana edad, ellos todavía están en el proceso de dejar la lactación y empezar a comer el alimento, el alimento balanceado o el alimento seco y ese es justo un periodo bastante, bastante delicado, en el cual no puede ser interrumpido. Bueno acá tenemos cuatro gazapos, los cuatro están con diferentes edades, los cuatro tienen diferentes tipos de problemitas, el más saludable por eso lo que lo tenemos separado es este que es el que ha sido destetado en forma menos prematura, es una hembrita que debe tener aproximadamente unas cuatro semanas, tal vez un poquito menos, es un animal que tiene un peso muchísimo mayor y es evidente que el estado de salud es muchísimo mejor de los tres animales que están ahí, que ahorita las vamos a ver, que tienen diferente tipo de problemas ¿no? y ese es uno de los grandes problemas que uno puede tener si es que no dejamos que estén más tiempo con la mamá. Son animalitos ¿ves? se ve bastante saludable, bastante despierto, se ve que todo lo que es el sistema digestivo está bastante lleno y está defecando de forma correcta ¿no? sin ningún tipo de secreción ni mucosidad que es a veces un signo de problema gastroentérico. Ahí la dejamos por un momento que descanse y empezamos a ver a los otros. Vamos de... a esta, la más pequeñita. Esta casi estoy por seguro de que acaba de abrir los ojos, inclusive ustedes pueden ver que tiene los ojos bastante como que chinitos ¿no? Debe haber sido destetado a las dos semanas, inclusive tiene unas zonas alopésicas al nivel de la cara, el cuello y partes laterales de las miembros anteriores y posteriores porque todavía no ha llevado el tiempo de que le crezca de forma homogénea todo el pelaje. Esto es un animal que es este... que está en grave riesgo porque es demasiado pequeño. Vamos a darle una alimentación sustituta con una leche sustituta con unos insumos para poder lograr a este pequeño gazapo. Estos son otros dos que sí deben tener un par de días o una semana cuanto mayor que el anterior. Este si se dan cuenta tiene los orificios nasales con una secreción, inclusive la zona perianal, con también secreciones. Si es que alguien va a hacer la adquisición de un conejo, lo primero que tiene que ver es que si es que el animal está saludable ¿no? Escoger el animal que está más juguetón, más vivo, más vivaracho, el que se mueve por todos lados. Nunca escoger un animal que se vea triste, cansado, medio dormilón. Y lo principal que no tenga ningún tipo de secreción, ¿no? Secreción nasal, bucal, óptica, ocular y especialmente en esta zona. Esto puede indicar que tiene algún tipo de problema. Seguimos con la hembrita. Es una pequeñita y este en este caso también tiene un problema de origen ocular. Acuérdense que son animales que inmunológicamente están bastante deprimidos, tienen problemas en su sistema inmunitario porque no han recibido la cantidad de leche que es la necesaria. E inclusive también tiene grados de deshidratación. Pero ya están en tratamiento y esperemos que tengamos un buen resultado en unas pocas semanas para que empiecen a encontrar a su nueva familia. Todos estos azapitos, esperemos que después de su estete, que va a ser aproximadamente unas dos o tres semanas, ya están mejor. Y van a estar en adopción en Tengo un Conejo. Así que escríbanos si están interesados para que puedan tener estas increíbles mascotas en su casa. Agradecemos a Eneira por su colaboración y a todas las personas que han ayudado para que estos animalitos estén saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!